Se pone lindo, se pone apasionante el torneo apertura, no solo en las primeras ubicaciones, sino también lo que tiene que ver con las posiciones de abajo y la tabla del descenso que tiene varios involucrados, ataca Boston River, esférico para Rigoletto, se metió a laña, por el camino quedó Formento, sacó el remate, rebotó la mano, penal, penal rebotó en la mano de Cabrera, lo vio Ferreira bien ubicado, venía muy cerca de la jugada y en el remate de Rigoletto, sin arquero ya, se tiró a barrer Cabrera, le pegó en la mano, es penal que va a tomar Boston River Este es el fútbol, cuando se desaprovechan tantas situaciones y crea alguna el rival, si se le presenta y la aprovecha, se conquista una diferencia que no se merece Por lo pronto, es lo que habíamos observado, era más cerro, pero ahora quien tiene la gran ocasión es Boston River para rematar un penal Señoras, señores, 7 minutos de este segundo tiempo y en el pie izquierdo de Facundo Rodríguez puede estar la apertura del score Ya con el cielo totalmente despejado, con la nochecita que comienza a ganar en la fortaleza del cerro Y es la visita, el equipo de Barrio Bolívar que se quiere poner arriba en el marcador, ha sido algo más cerro Pero Boston River ha tenido sus chances también y ahora la pena máxima la puede aprovechar Facundo Rodríguez 7 minutos del segundo tiempo, habla Ferreira con los árbitros, a la silla eléctrica, aparece el arquero Fermento Le va a pegar Rodríguez, va a llegar Facundo, va a pitar Ferreira, pitó el árbitro, camina, corre, Rodríguez tiró Gol, gol, gol de Boston River, Facundo Rodríguez, la acarició notable sobre el parante derecho de Fermento Se volcó hacia el otro y en 7 minutos del segundo tiempo, quizás sin merecerlo, pero se pone arriba el equipo del loco Abreu Paso a ganar Boston, Boston River 1, 0-0 A la izquierda Fermento, a la derecha la pelota, esto es gol Y así la apertura es para Boston River, lo decíamos, cuando se marran tantas situaciones de gol, no se aprovechan El rival si tiene una y lo hace, marca la diferencia en el partido, por eso está ganando Boston River Habitab, hacemos la vida más fácil Llegó la primera emoción en el cerro de Montevideo, la apertura para la visita, gana Boston por 1-0 Férico que vino para Fermento, saca duro con pierna derecha, pelota a territorio de Boston River Golpe de cabeza de Pablo Álvarez, jugando atrás para Emiliano Álvarez Este que saca el derechazo a la mitad del campo, la vino a buscar Filgueira, viene dejando para Moreira Ahí aparece Facundo, hace un rodeo y juega atrás Férico que viene tomando Nicolás Ramos, la pone en territorio enemigo Majo y recepcionó Villarra, la tiene Emiliano, trepa sobre la izquierda hacia la presta Un ratito a Cruz, que bien que lo hizo Cristian, hace un rodeo, tiró la diagonal, se metió en el callejón central La sigue teniendo Cruz, a la marca vino Freita, sigue Cruz con el esférico Descarga sobre la izquierda, vino para Filgueira, puede mandar el centro El centro va al área, bien servido, el golpe de cabeza de Furtado, pero con infracción Empujón de ataque, que dice el árbitro del partido Es tiro libre dentro de su área mayor, que va a tomar la visita Comerciantes y pequeños mayoristas, anoten este número 29, 22, 30, 23 Edofar, Sociedad Anónima, Destro Oficial de Canarias Productos de Limpieza, Girando Sol, Agua, Mineral, Évita, Urusala Productos Duquita y muchos productos más Tuvimos tu aplauso, ahora necesitamos tu firma Por un convenio colectivo donde se respeten derechos y conquistas Ingresá a James.org y apoya la petición de los trabajadores de la salud privada Por una mejor salud para los uruguayos Suma tu firma, juntos venceremos al COVID-19 Fusa, Pizze, NT, inteligente, Rodri, dale Saca tu préstamo inteligente con las tasas más bajas al 0800-8820 Perdoname, se viene Cerro, se viene Villar, está el empate, tiro Gol, 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 de Cerro, Emiliano Villar El pase notable entre líneas, Delgato Tancredi Lo dejó correr Frata, ganó en velocidad Villar Y Emiliano definió con pierna derecha la manoteó Falcón Pero no pudo evitar que la pelota muera en la cama de pionas Del arco que daría espaldas a la tribuna Amsterdam Y a los 10 minutos de este segundo tiempo Despierta Cerro otra vez Ahora en el troco listán 1-1 Justicia no era para estar perdiendo Cerro Hacía mejor las cosas pero le conquistó el tanto de apertura del elenco de Boston River Y en el contragolpe con fuerza, con fiereza Se fue arriba y este buen futbolista, este buen número 9 que es Villar Puso el tanto que a la postre es paridad en el score Habitaba, hacemos la vida más fácil Sí, decime Rodri Con respecto a lo de Michael Cabrera ¿Te acordás que en la planilla oficial lo habían puesto con el 30? Después nos vinieron a avisar que iba a jugar finalmente con el 29 Y la camiseta que tenía en campo era el 27 Bueno, me mató entonces Entonces lo hiciste jugar cambiado toda la noche Ataca Cerro Vino para Tancredi Tiró, rebotó la pelota Tancredi tiene el segundo Tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! El gato Tancredi En segunda instancia Pudo rematar solo firme arriba En la primera Rebotó la humanidad del zaguero Álvarez Y después en el rebote Otra vez y con pierna izquierda La empujó arriba Sobre el parante derecho Nada que hacer para Falcón Y en 32 minutos del segundo tiempo Hace justicia la Luis Celeste Pasa a ganar Cerro Cerro 2 ¡Boston River 1! El temperamento La fuerza La convicción De Tancredi En primera no se le dio Siguió buscando Le pegó en segunda Y conquistó este tanto Que puede ser En la victoria Muy festejado Merecido también Porque Cerro Ha hecho todo el gasto En este partido Más allá de la oposición De Boston River Habitaba Hacemos la vida más fácil ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!